Escuché de los Warblors por primera vez por allá por el 2015, recién me mudaba a Leffert's Gardens en Brooklyn, al este del Prospect Park. Un domingo de finales de abril, un amigo me dijo, esta semana llegan los Warblors al parque. Pensé que eran un grupo de música y que cómo iban a tocar con el frío que aún hacía. Comencé a frecuentar el parque en busca de los Warblors y descubrí zonas gays, principalmente al lado noreste del parque. Me apasiona la vibra del impulso totalmente intuitivo del sexo entre hombres. Hola Marcelino, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Ahí, tranquilo. ¿Cómo te estás en verano, hombre? Un poquito de calor, pero aquí pues está el... tenemos el AC. El AC a toda. A todo lo que da. Ah, qué bueno. Sí, ya tú sabes. AC, mientras hay AC, hay felicidad. Ya tú sabes. ¿Lo mismo de siempre? Lo mismo de siempre. Ya tú sabes. Ah, qué bueno. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, tú sabes. En mi vuelta y en mi película, Camino al parque a hacer unas instalaciones. Ah, qué chévere. Sí. Los estoy instalando con fotografías de los pájaros que midran en la primavera, de la primavera, en el sitio de la primavera y el otoño. Ok. Entonces, lo que estoy haciendo son haciendo estas pequeñas instalaciones. De... Pero es que entran ahí los... Entran ahí los pájaros o cómo? No, no, no. Pues los pájaros entran donde ellos quieren entrar. Ya te entendí. Esa es la habilidad que tiene el pájaro. A medida que la primavera avanza, el parque se transforma junto con la llegada de las aves mitratorias. Toda la naturaleza se despierta. Toda esta maravilla natural marca el inicio del apareamiento de los pájaros y la temporada del sexo clandestino en el parque. Así de curiosa es la naturaleza, regalándome una pasión de otra pasión. El impulso animal sexual entre hombres y los pájaros en mi ración. Ambas pasiones unidas por un eslabón casi invisible. Cientos de condones usados tapizan el piso de estos corredores de arbustos al final del verano en el parque. Con el tiempo, la tierra húmeda descompone el látex dejando solo un anillo. El mismo condón que algún día sirvió de barrera entre dos cuerpos, ahora penetrado por el sol, la lluvia y la tierra. Como un artista queer de Colombia que ha migrado a Brooklyn, llegar a los pájaros migratorios en mitad de las zonas gays del Prospect Park iluminó una visión en mí. Y más aún, el encuentro de los anillos de látex ha sido de inspiración para la construcción de estas instalaciones temporales in situ. El poder de los pájaros migratorios nos encara con todas esas cosas que no les podemos poner precio en esta vida. Su belleza nos encara con las cosas más valiosas, pero sobre todo nos encara con la realidad de que todos estamos aquí, en este planeta, juntos y que todo está conectado. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.